¡Hey! ¡Circle aquí! ¿Cómo estamos? ¡Cirbodies, dudies! Espero que la estemos pasando muy bien. Hoy les traigo una nueva noticia de Minecraft Pocket Edition 1.1 o posterior. La información a exponer es de la escasa que podemos encontrar ahora en la comunidad, por lo que la considero muy valiosa. El reto de likes de hoy es de 1000. Reventemos el botón de me gusta hasta que diga, no más por favor, no sigas. Y ahora sí, comencemos. El usuario FlamingDog le preguntó a Daniel con respecto al comercio con aldeanos, a lo que nuestro desarrollador favorito que no está en activo respondió que estará en una actualización posterior a la 1.0, y que será casi un poco de mucho, por lo que podemos expectar que estará en la 1.1 o en la 1.2. Esto no es para sorprenderse, ya que hasta en el juego podemos destacar el botón de interacción con aldeanos. Estimamos que esta característica con la que podremos comerciar esmeraldas por diferentes objetos implementada en la 1.1. Y esta es la noticia, comercio con aldeanos confirmado. Ahora déjame saber en la caja de comentarios, ¿qué otro mineral te gustaría que implementaran? A mí me gustaría que implementaran las perlas y que se puedan comerciar de la misma forma pero con otros mobs interactivos. ¿Quién sabe? Quizá con las brujas. Espero tu respuesta en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte si es que no estás suscrito, compartirlo con tus amigos para que seamos más Sirwoodis, y seguirme en Twitter que es ahí en donde estoy más activo. Gracias nuevamente y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sirwoodis, cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!